Por supuesto partimos en avión desde Mendoza para llegar a España. Ahí se va a detener y ahí se detuvo el avión en Formentera. Es la más pequeña de las islas Baleares en el mar Mediterráneo. Se puede llegar a ella en ferry. Es un destino popular por sus aguas claras y las largas extensiones de playa rodeadas de dunas y pinos. Ya me decís dunas y pinos y me imagino algo tan hermoso. Pero bueno, estamos a una distancia, estamos lejos de esas dunas y pinos. Estamos a 10.758 kilómetros de ella, de Carimé, Tous. ¿Estás pensando, Tous? Sí, es la prima de la ex reina de la vendimia y le damos la bienvenida acá a nuestro programa. Carimé, que está acompañada por Fabio, ¿no? Bueno, exactamente. Hola, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pero mejor imposible porque vamos a conocer ese lugar, al menos para mí, absolutamente desconocido. Para mí también, así que todo suyo, muéstrennos, véndanos para que podamos en algún momento, si se puede, ir ahí a donde están ustedes, chicos. Bueno, acá les paso a contar que yo soy totalmente turista de la isla, así que voy a acceder a Fabio, que él es el que conoce absolutamente todo. Bueno, básicamente estoy trabajando acá en la isla hace unos cinco meses aproximadamente, y estamos ahora en Skulloids, en la calle de Miramar, que vendría a ser una de las principales. Sí. En la parte donde están los barcitos de la puerta, acá a la izquierda, que es muy, muy chiquito, porque todos los bolitos que hay en Tornanquera están todos súper, súper pequeños. Está lleno de pasadizo de un lugar al otro, cabecita chiquitita, todo muy de isla, todo muy rústico, madera, pared blanca, pantita, panerita. Ahora va a estar un poquito oscuro, pero ahí agarramos luz de nuevo. Es que son todos pasadizos pequeños que se comunican de un lugar a otro, entre bares, restaurantes, así como comentaba Fabio. Mirá qué hermoso. Está muy lindo eso. Porque está cerrando, cerrando, cerrando todo. Ah, cierra temprano todo. No, 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 la temporada ahora. Ahora. Ah, claro. Bueno, Fabio, y contanos, vos nos acabas de decir que hace cinco meses que estás haciendo ahí temporada, y a qué te dedicas, de dónde trabajas. Estoy en un restaurante que se llama Spandango, un restaurante pladero, y está justo, justo ahí en la calle Miramar, en la principal, pero donde termina la nala. Estamos en unas saleras que iban directo. Ahora estamos yendo para acá. Estamos yendo al agua. Ah, bien, nos estamos acercando a la playa. Exactamente. Lamentablemente, acá son las nueve y cuarto de la noche. Me encantaría que la pudieran ver, pero bueno, con estar cerquita yo creo que basta. Un montón. Sí. Hay un paseíto, porque siempre que está, casi todos los días, más que nada, los fines de semana, que lo que es sábado y domingo, se pone una feria al borde de la plaza. Se venden absolutamente de todo, y es bastante larga. Una de las más largas que es Formentera, que si viene chiquitito, acá no queda absolutamente ninguna de tanto como la primera temporada. Acá no hay nadie, nadie, nadie. Entonces, esto es ahora llegando a ese punto. Karimé, contanos cómo es la gente ahí. No, súper, súper amable, pero súper amable. Hay muchos, pero muchos italianos, muchos. El turismo es increíble. La verdad que las plazas, una locura. Y bueno, como les comentábamos. La verdad es que, como dicen ustedes, la falta de luz no ayuda, pero estamos compartiendo unas imágenes de lo que es el mar en esa zona. Ahí las vemos. Bueno, para darnos, como para darnos una idea. Una idea, una idea, exactamente. Acá justamente, a la izquierda está la playa, pero lógico, no se puede... Hay los de marcaderos también, pero no creo que puedan ver chiquititos. Bueno, no sé si no, ¿eh? Los de marcaderos muy rústicos, los de marcaderos, a veces, que no se pueden tirar, no se pueden remodelar, no se pueden construir nuevos, es todo a base de madera. Y tiene que conservar la fachada total. Entonces, siguen siendo todos con un mismo... Acá la gente destruida, no tiene nada. Mirá que loco, ¿y esas fachadas saben más o menos cuántos años tienen? La verdad que la época en la que más se da la isla, empezó a partir de los 90, y ahí en adelante. No creo que tenga más que en esa época. Es un todo de los de marcaderos que saben que están hechos con estilo arcida, o cosas un poco raras, de paredes que se han ido borrando con el tiempo. Y esos sí que son los más viejos de todos. Pero, dependiendo del lugar, dependiendo si es por metera o Ibiza, si hasta acá no más, porque venimos con perros. Ah, está cerquita de Ibiza. Exactamente. Me imagino que se cruzan un ratito alguna de las fiestas. Exactamente. Eso es lo que dijiste. De hecho, bueno, el fin de semana fuimos a Ibiza. Estamos a media hora en ferry, así que no nos queda a nada de distancia. No, no, no. A nada, nada, nada. Así que hemos ido de fiesta, de playa, de todo. Yo te quiero pedir un favor típico, si estaríamos caminando en esas calles, estaríamos buscando algún regalito o algo para traerle a nuestros familiares de recuerdo, ¿no? Cuando puedas, Karine, frenate y mostrarnos qué es lo que venden. Porque estoy viendo un montón de puestos que venden desde ropa hasta inflables para armar. Mostrarnos alguno. Bueno, acá se usan mucho los caracoles, las pulseras, las tobilleras. ¿Ven? Todo esto es artesanal. Lo hace, bueno, la gente toda a mano. Inclusive los bolsitos. Todo, 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 todo. Y por lo general... Sí, no, te iba a preguntar. ¿Un bolsito? ¿Cuánto puede llegar a salir? Sí, hola. Bien. Te hago una consulta. ¿Cuánto cuesta los bolsitos de estos que están acá? Esos están de 70 para arriba. Exacto. Bien. 70... Dependiendo del modelo y el trabajo. Claro. Bien. Son todos hechos a mano. El precio varía entre 70 y 120 euros. Ah, mira. Mira. No, no. Yo te digo que busco un regalito, un toque más económico. Por ahí te mando a buscar un imán, un llavito, una cosa así. Yo soy la secretaria de imán. Sí, para nuestra moneda es bastante caro. Claro, a lo mejor le da ese plus, como decías, que es artesanal, al hacerlo a mano. Sí, 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 sí. A mano, exactamente. Y viste todo lo que es en la playa siempre tiene como, no sabemos por qué, un plus que es más caro. Exacto. Bueno, de hecho, por mi entera... Hay que caminar con los percheros por la arena. Pero, ¿hace eso ahí en esa isla? ¿Caminan? Ellos, ellos... ¿Cómo? Perdón. No, digo que esto que decía Mari, que viste que en el día se ve mucho, se veía mucho gente caminando, ¿no? Vendiendo lo que hacen en la playa. Ahí, ¿donde están ustedes? ¿Lo hacen? No, de hecho, o sea, ellos ponen sus puestitos de artesanía y tienen en el mismo lugar donde guardarlos. O sea, arman y desarman. Por lo general, están a partir de las 17 hasta la 1 de la mañana, más o menos. Bien, bien. Están más cómodos los artesanos allá. Exactamente. Y, digo, pasar unas vacaciones, vivir ahí, es costoso. No sé, hay lugares que son más recomendables y otros que son menos recomendables para ir en modo gasolero. Y, sí, mira, yo te digo que acá el tema de alojamiento por seis noches es carísimo. Para nosotros serían unos 200 mil pesos acá en Formentera. Ah, por seis noches, 200 mil pesos. Las seis noches, 200 mil. Sí, alrededor, lo que pasa es que no se usan mucho los hostels acá. Entonces, más que nada los AirBnB, Booking, esos medios para hacer la reserva. Claro. Pero, sí, es bastante saladito. Bastante, bastante. Y son 200 mil pesos para seis noches, ¿cuántas personas? Una sola persona. ¿Una sola? Ay, no. Y sacando... Una sola persona. Que si decís por Booking o estas plataformas para alquilar, me da la sensación, no hay hostels, serán como departamentos, o sea, hay que contemplar la comida, el supermercado y, bueno, todo lo que conlleva el vivir, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, o sea, los italianos, esta isla es la que está habitada de italianos, pero es abusivo. Y ellos lo que hacen, que, bueno, Fabio me comentaba, es que, nada, trabajan por un cierto tiempo y vienen y se gastan absolutamente todo, acá en Formentera, en salir a bailar, en tomar, en comida, en todo, en todo. Ese sería como su hobby. Karim, alejalo a tu novio un segundo. Alejalo a tu novio. Decirle que se tiene que ir un segundo. Entre nosotros, acá, Marisol, vos y yo. ¿Qué onda los italianos? ¿Qué onda los italianos? Mira, te digo que atractivos, sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Un dato importantísimo para mí. Mira, no me importa si las seis noches me salen 200 mil pesos, eso es nada. El mar. Sí. ¿Es cálido? Oh, el mar, yo creo que no hay un mejor mar que yo haya estado que en el de esta isla. Es perfecto. Es perfecto. Con eso te digo todo. Me tengo que ir, me tengo que ir, Daniel. Anda, yo te cuido el lugar, pero anda a buscarte los piecitos. ¿Es ese mar que metes los piecitos y los podés ver a tus piecitos? Exactamente así, exactamente así. Qué lindo. Carimé, querida, si querés dar vuelta a la cámara, aquí te saludamos y nos mandás saludos. Dale. Para que no nos vemos. Estamos justo en un lugar muy oscuro. No, se ven muy bien, ahí están perfectos. Ahí, ahí están. Sí. Buenísimo. Saludos para el bien. Bueno, chicas. Bien. Saludo, mirá. Tengo un montón de gente que me pidió, por favor, saludame, saludame, pero principalmente a mis viejos, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela que me está viendo y bueno, a mis amigas, a mis amigas. ¿Vos? Yo, nada, amigo, a mis muchachos y a mis viejos para saberlo, así que no tienen señal. Después de eso, que estén mirando. Bueno. Chicos, unos genios. Gracias. Muchas gracias. Un placer, un placer. Un gusto. Que estén muy bien.